Hoy les quiero recomendar una película emotiva y divertida. Se llama El arte de ser adulto, protagonizada por Pete Davidson, este comediante, guionista, productor y actor estadounidense, que a través de su autobiografía narra este hecho, un joven que se queda huérfano, ya que su papá es bombero y pierde la vida, en un lugar tratando de salvar a dos personas, pero esta es la vida de Pete Davidson. Sin embargo, cobra tintes de ficción cuando se relata esta historia entre su madre, protagonizada por Marisa Tomei, una mujer viuda, con su hermana, donde van a pasar diferentes etapas en el crecimiento de ambos, pero también una madre agotada, preocupada por sus hijos, y Pete Davidson protagoniza a un joven adicto que no sabe qué hacer de su vida, de su tristeza, es una película entretenida, importante, porque nos muestra cómo sienten los jóvenes este dolor, las adicciones, la presión social, y cómo van a intentar insertarse en este mundo de adultos, pero también en esta situación de lo que tú eres, lo que quiere tu familia, entonces es una película entretenida que puedes ver ya sea para iniciar la semana, o también para el fin de semana. Soy Jimena Lado, y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.